Hace unos cuantos minutos acabamos de ver una publicación en Twitter por parte del luchador Daniel Bryan Así es, Daniel Bryan a través de su cuenta oficial envía un Twitter en donde hace el anuncio de que esta noche estará presente en el Monday Night Raw para hacer oficial su retiro dentro de la lucha libre Así es, una noticia lamentable para todos los aficionados de Daniel Bryan como de la misma lucha libre ya que es un gran luchador, un luchador que lo hemos visto en muchísimas buenas presentaciones y bueno, todo esto es debido a los resultados médicos, los resultados médicos no son favorables y los médicos de WWE dicen que es mejor que se retire porque puede poner en riesgo su vida y bueno, lo ha anunciado de esa manera, esta noche estará en Raw para dar ya de forma oficial lo que será su retiro y expresa la gran gratitud que tiene a todo el universo de WWE, a todos los aficionados y bueno, una noticia muy lamentable, demasiado lamentable, muchos esperábamos ya el regreso de Daniel Bryan y por lo que parece, por lo que anuncia en su cuenta de Twitter, no va a ser así esperemos lo que pase esta noche en Raw, vamos a ver qué sucede y les tendremos aquí informados desde la tercera yo soy Chale García, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente video de Lucha Libre, adiós